Buenas noches, un nuevo vídeo, nos dice que yo creo que es bastante importante, bueno, como todas las que digo siempre se hace lo mismo Pero es que bueno, Diablo 3 es uno de los juegos que quizás más expectación ha levantado, aunque luego a posteriori pues Muchas personas pues a lo mejor no las convencíais y tal, yo creo que es un juego bastante, bastante bueno, que me enganchó bastante sobre todo Me trajo muy buenas horas de juego, me lo pasé junto a Cosini, ah, junto a Cosini No sé si es, quizás le tengo especial cariño porque fue el primer juego de PC así, hardcore, que me pasé y tal Y por eso quizás pues le tengo un gran cariño, pero bueno, parece ser que no has noticias sobre el juego Y parece que se está volviendo a valorar la posibilidad de lanzar Diablo 3 otra vez en las consolas de esta generación, en PS3 y en Xbox 360 Ya sabéis que cuando se lanzó el juego pues se dijo muchas veces que era posible que se lanzase y tal Y parece ser que esto todavía no ha terminado, ¿no? Según ha dicho un directivo de Blizzard, ha dicho que tenemos algunas versiones funcionando en consolas Esperamos que llegue lo suficiente lejos como para considerarse un proyecto oficial en consolas Pero todavía no podemos asegurar nada, aunque lucen muy bien, así que bueno, ya tienen versión de consolas funcionando Con lo cual, bueno, sería cuestión de tiempo que dijesen o anunciasen algo, ¿no? Yo creo que les vendría bastante bien porque ganarían bastante, ¿no? Sobre todo con la gente de consolas y tal Así que bueno, esperando más, esperando a ver si se confirma o no se confirma que será lanzado en consolas Pero yo creo que se deben dar mucha prisa ya, ¿vale? O sea, mucha prisa ya porque salen en manos de ser juegos muy buenos Y realmente si no lo lanzan pronto en estos 3 o 4 meses próximos, pues no sé yo si va a triunfar mucho o tanto como debería Pero bueno, por si alguien quiere disfrutar del juego en PC, pues que se lo compre en PC porque realmente merece la pena, ¿no? Así que bueno, nada más chavales, eso ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.